¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Hoy en día los influencers conforman una comunidad de millones en todo el mundo. Una cifra que además no para de crecer, puesto que cada vez son más las personas que se unen a las redes sociales en busca de fama y popularidad. Algo que precisamente ha provocado que quienes ya han conseguido posicionarse en el gusto del público, todos los días se vean obligados a buscar nuevas maneras de mantener interesados a sus followers. Como aparentemente está sucediendo hoy en día con James Charles. Charles alcanzó la fama internacional por su canal de YouTube centrado en el maquillaje y actualmente cuenta con 24 millones de suscriptores, lo que lo convierte en el YouTuber número uno en make-up más suscrito en el mundo. Ahora, desde que comenzó su carrera artística el 1 de diciembre del 2015, este chico siempre ha experimentado con su apariencia, y no solo a través del maquillaje, sino también con su cabello, pues en su búsqueda de mantenerse siempre a la vanguardia, hubo una época en la que, por ejemplo, tiñó su cabello completamente de blanco. No obstante, a pesar de que los cambios en su imagen son una constante en él, nada tenía preparados a sus seguidores para lo que acaba de hacer ahora. El pasado jueves, el gurú del maquillaje compartió en su Instagram un mensaje en el que se podía leer la frase, «Mis historias han estado flojas recientemente», mensaje al que poco después le siguió una historia en la que se le podía ver como siempre, perfectamente maquillado, pero con la parte superior de su cabeza cubierta con un garabato rosa. «Esperen a ver lo que hice con mi cabello», subtituló su posteo la personalidad del Internet de 21 años. Y no pasaría mucho tiempo antes de que el público descubriera que se traía entre manos. Ese mismo día por la noche, Charles compartió publicaciones en las redes sociales, luciendo como nunca antes, con la cabeza totalmente rapada. James celebró su nuevo look publicando un par de fotos en Twitter junto con un emoji de cabeza de bebé, un muy inesperado cambio que generó respuestas mixtas, pero mayoritariamente positivas. «¡Finalmente! Te ves ardiente! ¡Luces muy bien, James! Odio que en realidad no te veas nada mal», dijeron la mayoría de sus siempre fieles seguidores. Algunos más estaban un poco confundidos, pues no entendieron por qué James Charles se había quedado calvo. No obstante, también hubo quien puso en duda cuán real era todo el asunto. Como suele suceder con las personalidades, tras este cambio de apariencia, algunos medios comenzaron a seguir al joven influencer para corroborar que en efecto su calva no fuera un engaño. Y no tardaron en encontrarlo. Al llegar a un restaurante en Los Ángeles, el youtuber fue visto y alcanzado por un paparazzi, quien le preguntó si era verdad que se hubiese cortado todo el cabello. Algo a lo que él respondió, «Absolutamente. Solo estoy probando algo nuevo. Va a ser mi nuevo look. ¿De verdad? ¿Es real? Yo mismo me hice el cambio de imagen. De hecho, lo filmé todo». Pero fue precisamente a raíz de ese encuentro con la prensa que muchos fanáticos ahora están más que convencidos de que la supuesta afeitada total de James es un timo. Los escépticos están convencidos de que solo está llevando una gorra calva. Y para probarlo, han compartido fotos de la entrevista que realizó en la que se aprecia que la parte posterior de su cabeza luce algo plástica y arrugada, como se vería una gorra calva. Oh, hermana, lo intentaste, pero te descubrimos. Te amamos. Pero podemos decir que estás usando una gorra calva. Entonces, todos sabemos que es una gorra calva, ¿verdad? Señor, ¿por qué está usted usando un gorro calvo? Se nota que se aplicó maquillaje en la cabeza debido al color diferente y al acabado mate. Han escrito los usuarios. Son solo algunas de las cosas que han escrito al respecto los usuarios. Hasta el momento, algunos seguidores creen que Charles está fingiendo, aparentemente con la finalidad de llamar la atención y aumentar sus vistas. Sin embargo, la mañana del viernes 12 de febrero, el chico publicó nuevas historias en su Instagram en las que aún se le ve luciendo la misma apariencia. ¿Tú qué dices? ¿Su cambio de look será real? Oigan, chicos, antes de despedirnos, tenemos un enuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabello. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Ahora sí, si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.